Con el machetazo tradicional se oficializó hoy la Zafra de la Fe y Esperanza 2023-2024 en la comunidad de Otompe Blanco, en la zona cañera, de la que se espera obtener casi 1.700.000 toneladas molidas, que superará en un 7% al año pasado. De acuerdo con datos de los productores, la temporada de zafra inició el 17 de noviembre pasado y concluirá el 30 de mayo próximo, del que se espera obtener de todo el ciclo 1.660.763 toneladas de caña en 34.160 hectáreas. Se consideró una duración de 196 días de zafra por una molienda de 8.473 toneladas diarias.